Ven, ven, Señor, no tarde. Ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tarde. Ven, pronto, Señor. El mundo muere de frío. El alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos. El mundo no tiene amor. Envuelto en sombría noche. El mundo sin pan no ve. Ven, ven, Señor, no tarde. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tarde. Ven, pronto, Señor. Buscando una esperanza. Buscando, Señor, tu fe. Ven, al mundo le falta vida. Al mundo le falta luz. Al mundo le falta cielo. Al mundo le faltas tú. Ven, ven, Señor, no tarde. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tarde. Ven, pronto, Señor. Ven, ven, don. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Gracias por ver el video.